What's my name? What's my name? What's it? What's it say? Y no, me dejan ahí botada como si fuera Trolli Trolli No confío en Trolli Que Trolli me ha matado varias veces en varias ocasiones Men pero Trolli Ya ven Me mató Me mató A las espaldas Osea yo confiaba en el y me traes uno Este juego rompe amistad Trolli Trolli Cuidadito Trolli Pero que ha pasado Si los dije Si los dije Min Hasta acá Se escuchó como se rompió mi corazón Mi padre me traiciona Me traiciono Gato, gato Ay no me dejaron terminar la tarea Me traiciono, vamos a ver que dicen Se cargaron a Pinky Chan Ah no pero a mi no me sale tachar En lo que es esto Yendo lo que es el oxígeno Osea en esto para destruir los oxígeno La parte de arriba Yo estaba creo que con Ruben en el oxígeno No, yo estaba con Ruben No, yo estaba llegando detrás de Gato Yo estaba primero No, yo estaba primero de disponerla para oxígeno Si, sabía que era alguien verde ¿Por qué siempre me mataron a mi de prima? Bestie Agarran la bestie Pero tú por qué Yo soy yo Ah yo también soy yo Encantado Hombre mierda Me duele Nadie sospecha Nadie sospechará de Trolli Uwefata No se confierta Y por qué reportó Gato Si yo estaba con él Todo el mundo escribió Esta vez ya no me voy a mutear chicos Porque Pues ya estoy muerta Esta vez puedo estar desmuteada Quiero ver que Es más, ya no quiero hacer misiones Yo no quiero hacer nada de misiones Quiero ir a perseguir a Trolli Quiero perseguirlo Que me traicionó Ram Ram también lo veo muy sospechosito eh Me siento traicionadísima eh Traicionadísima Vamos a ver qué hace Trolli Vamos a ver Trolli va a matar a alguien Trolli va a matar a alguien Trolli va a matar a alguien aquí Trolli se va a cargar a alguien Vamos a seguir a Trolli no todo el rato Sin razón aparente No nos puede ver ni escuchar Así que vamos a seguirla Como se cargue a Ella Como se cargue a Ella Siento que Imaginan Se imaginan que Trolli y Ella sean asesinos Siguiendo a Trolli no Siguiendo a Trolli no Siguiendo a Trolli no Siguiendo a Trolli no Men quiero saber quién es el otro asesino Se imaginan que se cruce dos asesinos Ay dios Ay me asusté Yo le digo Oye a Pinky Chan no la habían matado Si Y como yo la vi en el juego Que feo Me pasó por el lado Pinky Chan Como así No Daniela tu ves estas fantasmas Te lo juro Te lo juro Te lo juro Era rosadita Y arriba ponía Pinky Chan Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Ay Como me vio No y me odio Hombre Men Él la puede ver fantasma Puede fumarme Vamos a perseguir a Trolli Si puede verme va a ver que estoy detrás de Trolli ¿Cómo puede verme? ¿Y por qué Trolli está afkada? ¿Por qué Trolli se quedó afkada? Min ¿Cómo es que la podía verme? Ay dios Ay se van a cargar a alguien aquí ¿no? ¿Nadie más lo vio? ¿Es que en serio? ¿Nadie más lo vio? ¿Cómo? Me indigna Me indigna que no lo vean Trolli 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 ¿Cómo pudiste? Me podía hacer mis misiones Y ayudarle a ganar a los demás Porque todo lo han matado a mí Y ya llevan un montón Pero Pero No lo voy a hacer No lo voy a hacer Trolli Trolli no Trolli no ¿Dónde está Trolli no ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? Es buenísimo tío Es buenísimo Men y aparte como nadie está cerca Alcanzo a escaparse lo suficiente Para estar suficientemente lejos A ver Chota 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 Vamos a ver Ya Bueno, bueno El Trolli vio a Pinky Chan en mi móvil Sí Vio en su móvil La muerte que yo no veo Pero es que el caso por ejemplo A Pupi se lo acaban de matar Y ahí me sale una cruz Pero un Pinky Chan no me sale la cruz arriba de él ¿Cómo así? Ah, pero no me sale la cruz arriba de él Ha hablado su espíritu Sobrame esta la yo lo veo Exacto ¿Quién estaba con ustedes? Yo no estaba levantando electricidad En la cámara cuando avisaron Estaban las cámaras Yo digo que si no echamos a Si se hacen una doble kill Hemos perdido Ah, sí, eso es Es muy bueno Es muy hábil Es inteligente Pues Javi te acuso a ti ¡Buena! ¡Ela! ¡Buena! Han estado muy sospechosos ¡Buena! 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 Alguien vio algo Alguien vio algo Alguien vio algo Yo sé que no se Ni Alejo ni Gattu Ya los demás no se No es por acusar pero Sobre todo si estábamos en el rector De la nada se lo decía Trolli Y Trolli no la había visto entrar para el rector Trolli 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 es Trolli es Trolli Trolli es Trolli es Trolli Por favor ¡Créanme que es Trolli es Trolli! Desde el masa ya les digo que es Trolli no Cuando sonó el rector Me acuerdo que había ido Había parado ahí Y a lo mejor Ramco Porque habla mucho Se empezó a mover Pero como estaba esperando algo Y no es propio que era Sí, sí pero probablemente Votad por Trolli Yo ya boote Votad por Trolli Votad por Trolli Votad por Trolli Y cuando llegué Te moviste Trolli Votad por Trolli No es tan liste como aparece una vez No es tan liste como aparece una vez No quiero porque pareciera como que si hubiera quedado esperando A ver si Si lo graba ¿A quién está posando Ram? ¿A quién está posando Ram? ¿A quién puse atención? Eh Gattu creo Ay Ah entonces ha de ser Ram por No, ¿Por qué? No, es que es Trolli Ella me dice que era ella Gattu por qué no voto Gattu por qué no voto Trolli Yo estuve con Alejo Wolf Votale a Trolli Votale a Trolli mi amor Eres tú Eres tú Es verdad Ella sabe que eres tú Voy a stalkear aquí a Ella Si me ve Si es verdad que me ve Si es verdad que me ve Si es verdad que me ve A lo mejor ¡Ella no sabía! ¡Ella no sabía! Porque tú puedes estar mirando Dragosa Sí ¡Sí! Soy tan feliz Por verlo a tocar a Trolli Es mi venganza Spanky Estaba en las cámaras Estaba en las cámaras Estaba en la parte de arriba Donde están los otros cables Y me encuentro el cuerpo de Trolli En gasolina Ahí Por donde se tira la basura, ¿no? Ya es lo único que tengo que decir Entonces no he visto a nadie ¿O sí? ¿Está bien? No he visto a nadie No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que... Está bien ¡Uf! ¡Vikipeo! ¡Ven! ¡Soy buenísima! Siento que Ella Siento que Ella es como yo Que no le gusta matar gente Siento que Ella Siento que Ella Ella de ser como yo Pero mi... ¡Ay Dios! ¡Vera Trolli! Es mi venganza Es mi venganza Desgraciado Que ya me has matado muchas veces Chale, ya la cagué, ¿verdad? No me estoy enterando A mí también A mí me ha pasado que hay veces que no veo el cuerpo Ahí al lado donde hay unos cables en el reactor Entonces yo salía No, no lo vi Pero me salía al lado de reportar Entonces me confundí Y pues ya le di report Pero ni sabía que era Kifle quien se murió Sí se murió Kifle, ¿no? Me huele muy sospechoso, la verdad A ver, escapemos esta vez Porfa, un chance Yo siempre te doy el chance, Rancor ¿Cuándo te ha acusado? Tengan 10 segundos, caballero ¿Cuándo te ha acusado? Yo voto a Pinky, pero si ustedes tienen que caer aquí Yo voy a votar a Pinky Y si no, Ranc, mi voto te lo lleva después O me siguen, me siguen Y vean cómo hago la tarea Yo tengo muy sospechoso ti, Rancor Te odio, Rancor Te odio, Rancor Te odio, Rancor Te odio, te odio Te odio, Rancor Te odio, Rancor Te odio, Rancor Te odio, Rancor Mata, Rancor Aquí está Rancor Para que lo mate La mascotita del Capley La mascotita del Capley Por una vez que me toca ser artesino Bueno, pude vengarme, Trollino Que me ha matado muchas veces Ela ¿Qué estás haciendo? Ela Mata a Rancor, por favor Véngame, véngame Que todo fue su culpa Si él no hubiera estado ahí Yo hubiera salido libre ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sería Pupi chateando Mi despecho de... ¿Cómo que chateando? ¿Qué pésimo argumento es ese, eh? Pésimo el argumento Pésimo el argumento He visto cajas de cereal Que mienten mejor que eso, eh Alejo ¿Deberían votarte nada más? Por esto, eh Ela, por favor Mata a alguien Que vamos a perder Ela Ela, por una vez Que me tocaste el asesino ¿Por qué se vota él mismo Alejo? No entiendo Es que sabe su culpabilidad Seguramente, eh Yo no digo nada Yo voy a skipear también así Yo voy a votar Alejo Yo no digo nada Él lo digo todo, eh Vamos, Ela Pai, estábamos apagando la luz Eso era Yo entré Incluso yo lo reportaba Y lo reportó Estábamos apagando la luz Y de repente, pum Se murió alguien ¿Quiénes estaban dentro de la electricidad? Ela, por favor Ela, salva la luz Yo creo que fue Pupi Porque fue lo único Que se quedó quieto ahí Sin hacer nada Buena, Ela Bueno, bueno Pupi Estábamos varios en la habitación ¿Quiénes nos asustaban entonces? ¿Cómo es que nadie se sospecha de Ela? Buenísima, buenísima ¿Quiénes se sospecha de ella? Fue Ram Fue Ram Fue Ram Es Ela Es Ela Sí, claro, es Ela Se echan el doble Lo vi matarlo Porque justo corregí Justo corregir la electricidad Y no sé si tuvo la o algo Pero justo cuando se prendió la luz Lo mataron Yo vi a Ram ¿Cómo? Si estábamos todo el mundo juntos Y de repente se murió Es Ela Es Ela Es Ela Esa gato el hecho de que tú me estás echando la culpa a mí pero porque te vi matarlo si no claro y porque no fuiste tú yo no había nadie porque no fuiste a tu gato por favor confía si no gato como pudiste no te matamos por favor pronto y me dejó sola y matando gente es que todo es culpa de rancor te digo hay que matarle primero quien apoya que matemos a rancor primero bueno troll era mi venganza porque siempre me mató troll era mi venganza ya me tocaba una me dejaron sola matando gente no al otro mapa no que ya bastante mal camino era mi venganza era mi venganza bueno chicos si les ha gustado el vídeo de hoy por favor dejen un gran like suscríbanse y díganme si quieren ver más among us y bueno nos vemos hasta la próxima y chao chao antes de terminar el vídeo quiero mandar un gran saludo a nuestros miembros del canal un gran saludo para jordi vargas tiago gómez y sebastián tonetti un gran saludo y recuerden que todos los miembros reciben un saludo a lo largo de los vídeos nos vemos hasta la próxima y chao chao y 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